Chicos, chicos, chicos Volvemos a SkinCrap, el día de hoy va a ser movidito No voy a hacer ni intro No voy a decir nada del código ni nada Por el simple hecho de que mirad lo que tenemos aquí ¡Que me ha estado quemando! Se me está quemando porque quiero ya Ugradearlo, dependiendo de lo que hagamos ahora Nos vamos al carrer o no, yo diría de empezar así Esto es una puta pirada, eh, así podríamos empezar bien también Y ahora, a ver, ¿qué te digo? ¡Que sea lo que Dios quiera! ¡Vamos! Por un momento digo, espérate que frena, vale, vale, vale ¡Ya está! ¡Ya podemos empezar tranquilos! Volvemos a tener un medusa Podemos empezar chill, ¿lo gradearías a este Tarifa? Pues sinceramente no, o sea, no Chavales, ahora sí, nuevo vídeo ¿Lo veis? Volvemos a SkinCrap ¡1600! Para la gente que pensaba que Tarifa la has cagao, bro, no Esto es así, esto, si vas a abrir y a liarla Va a subir, pero la puta es que no sabes En qué punto hay que dejar de subir, pero como veis No es tan difícil, o sea, ya estamos 600 arriba ¿Lo podría haber perdido? Pues sí, pero A lo que iba, que cuando hay dinero es fácil hacer más O sea, de 1 grade, 600 arriba Y ya podemos hacer vídeo, así que chicos Vamos a hacer vídeo Hoy nos lo vamos a gozar en esta maravillosa caja Antes de nada, como ya sabéis, para toda la gente Que quiera depositar, que sepáis que tenéis Mi maravilloso link en la descripción Con el que os van a dar un bono por venir de parte De vuestro chaval, y es que pues nada Vosotros metéis dinero y os van a regalar un 15% De lo que metáis para vosotros, o sea Os van a dar más dinero, vas a abrir cajas con más dinero Del que has metido, y eso es solamente Lo más básico, ¿por qué? Porque para toda la gente que utilice mi link como forma De agradecimiento entrarán en este maravilloso Sorteo del pequeño carambet Azul, blue, hefford No sé ni qué frase es, ni qué gama es Porque se me ha olvidado Así que digo blue, green, hefford Y sabéis cuál es Vamos a abrir hoy esto Y voy a decir una cosa bastante guay Y es que si sale un cuchillo De más de mil pavos Lo cambio en el sorteo por el carambet Es muy loco Pero es lo que vamos a hacer Y hoy vamos a ir full focus A la butterfly knife caja ¿Por qué? Porque te hace gracia No Por el simple hecho de que le han hecho más cara Y cuando el skin clave hace las cajas más caras Los primeros días la caja está Está así La bilirrubina le va por las venas Entonces la última vez con la de expensive knife Literalmente era increíble Lo que atizaba la caja Y pues vamos a ver Si estos 20 pavos Que acaban de añadir a la caja Pues han servido de algo o no Así que vamos allá Vamos a empezar Si sale un cuchillo de mil pavos Es que es muy loco bro No Si sale un cuchillo de mil pavos No vamos a hacer eso Si sale un cuchillo de mil pavos Vamos a sortearlo para el mes que viene Eso si lo veo bien Si lo veo bien porque sería marear Oh a todo esto No he dicho nada Pero el cuchillo que nos han dado Muy bien O sea muy fresco Casi a 300 pavos Ya sabéis que al final Lo mejor de esto es Más que conseguir profit Conseguir llegar a los subgrades Con el dinero que has metido Si me dan esto Es increíble porque voy a los subgrades Con 1600 Y eso es Dios Yo confío No está nada mal la caja Puede ser que esté contentilla Porque cuando le suben el precio Suelen estar contentes al principio Y tiene pinta de que puede estar Ay Dios Pero bro Pero si no pierdes dinero Es increíble He perdido 1,60 1,60 en cada tirada Esto es Dios Va Suéltala Suéltala gorda No, no Hay por carambits ¿Cómo hablo? Bueno, bueno 25 Me va a doler decir esto Pero esta caja merece más la pena Que la de carambits O sea si quieres ir a sacar Un armadura buradería No es coña Que esta caja está muy bien O sea me voy a ir a los subgrades Con lo mismo Esto es increíble Ay La vendemos La vendemos No Vamos a abrir una de cuchillos Y vamos a ser inteligentes Vamos a ir a los subgrades Con lo máximo Vamos a ver que liada podemos hacer Y ya está Aunque sería Dios Que me soltase una hostia gorda No, 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 no Tío no 1,600 Ah, 1,500 No está mal No me gusta nada Dale a la izquierda No me gusta nada ¿Sabéis qué? Voy a hacer otra cosa en este vídeo Sí, sí Voy a hacer otra cosa No, no No me la voy a jugar No, no Voy a vender esto Vamos a ir a de cuchillos Vamos a ir a hacer 10% Uno Dos Qué basura Tres Qué basura Me hemos liado Soy tonto, tío Teniendo la de mariposas Como estaba de bien, tío Bueno Ahora que ver si soy tonto o no Cómo vamos a hacerlo así Esto es muy difícil Estos vídeos Siempre que los ha hecho Fran O que los ha hecho cualquier youtuber Casi siempre ha sido cagada Esperemos que no sea cagada Me creo que sea cagada Pero esperemos que no Tengo corazón, tío Esto es una liada Esto parece una tontería Pero tener los huevos a hacer Esto es muy jodido Ahora Confío, eh Va a haber un momento Que me acojone de verdad, eh No, no, no Por favor Yo confío, bro Yo confío Yo confío Es un porcentaje enano Pero confío Hostia, puta Me voy al pozo, eh, chavales Creo que este va a ser El último intento, eh Me voy al pozo Me voy al pozo ¡Por favor! Es que creo que Joder Mira, sabes que Hay que no arriesgar con ganar ¿Sí? Esta y la última va a ser A la derecha Qué cagada, oro ¡Ah, tío! Vamos a ver que podemos remontar Bra Bra, no Iba a decir Va Algo se puede remontar Que no me ha dado ni eso Por favor, chavales No hagáis esto Nunca en vuestra puta casa Nunca Y si lo hacéis Que sea usando el código de otro Porque mi código es de ganadores Así que por favor No me la liéis Nada, fuera de coñas Duele Sí, duele He perdido 1.600 pavos No, no he perdido 1.600 pavos Porque eran 750 De mi cartera Ha bajado eso Pero con lo que ganamos Pues seguimos estando arriba Pero así una liada gorda En el próximo vídeo De Skin Club Veremos Qué pasa este mes Veremos quién gana La batalla final Y quién va ganando Si Skin Club O Tarifa Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que tenéis Mi link en la descripción Por si queréis abrir cajas Hacer Ugrades Conseguir skins guapas Lo tenéis en la descripción Con el que tendréis más dinero Os van a sumar un 15% De lo que metáis Y además participaréis En el nuevo vídeo De este carambit aquí Mil gracias por estar un día más Y nos vemos En el próximo vídeo